Hola, hola chicas, que tal, como están? Yo soy Sarai, bienvenidas a Sarai Unboxing y demás Muchas gracias por darle click a este video Y pues el día de hoy es lunes de 12 chicas, 12 opciones Y como ya saben, todos los lunes, ahorita les estamos trayendo un tema escogida por cada una de nosotras Y este lunes le tocó a mi hermosa Ela del canal Adi, mi primer aroma Y pues bueno chicas, el tema que dijo mi querida Ela es esmaltes favoritos, buenos, bonitos y baratos Y pues bueno chicas, fue súper rápido para mi, fácil porque no tengo muchos esmaltes Y pues la mayoría son esmaltes muy buenos y económicos Y pues ahora sí, vamos a comenzar Y pues antes de comenzar chicas, te invito a que me regales un súper súper like, te suscribas y comentes Actives la campanita de notificaciones para que YouTube te viste cada vez que yo suba un videito nuevo Recuerda que subo videos casi todos los días a las 8 de la mañana Los lunes, jueves y sábado de colaboraciones a las 6 de la tarde Y pues bueno, ahora sí, también te quiero invitar chicas, a que achiques mi cajita de descripción Ahí van a estar los links de todas mis compañeras para que pases y las visites Y les dejes también un súper súper like Y si te gusta el video, te suscribas a su canal Y pues bueno, ahora sí, vamos a comenzar Pues bueno chicas, te digo que este tema para mi fue muy fácil Mis esmaltes, buenos, bonitos y baratos Son estos de aquí Son los de color full, lo encuentras en el catálogo de Fuller Este es en el tono silver moon Y este es en el tono rosa metálico Secan rápido, te duran una semana o cinco días Este, intactos Con dos capitas La verdad es que este Tiene un buen color Un buen color y duración Y pues el costo Lo más caro, 30 pesos Y lo más económico, 22 pesos chicas Así que pues Por eso los pongo en este videito Buenos, bonitos y baratos Y también El esmalte de Arabella Que es el Beauty Milk Este es en el tono soft pink Me gusta mucho este esmalte Porque la verdad es que se seca súper rápido Y este, pues esto es lo que más me gusta Y es económico Lo puedes conseguir, yo creo que también como unos 35, 40 pesos Pero en oferta Yo me lo adquirí en 20 pesos Y es el tono que tengo aquí ahorita Junto con el de silver moon De color foam Son los que estoy usando Y la verdad es que están muy bonitos Y pues bueno Este fue un videito muy cortito Pero espero que te haya gustado mucho No olvides dejarme aquí tu comentario Cuáles son tus esmates buenos, bonitos y baratos De cuáles me recomiendas Y pues nos vemos en un próximo lunes De 12 chicas, 12 opciones Adiós 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 Gracias por ver el video.